El gobierno ha hecho todo lo posible para llegar a juntar las partes para arreglar una tarifa sobre el gasoil que tenemos hoy, casi 220 pesos y 200 pesos y estamos con distintos precios en el gasoil. Se ha citado a las partes donde hay muchas partes que no se han presentado. Esto nos llevó a esta asamblea que estamos haciendo y nosotros queremos que los industriales se sientan en la mesa de negociación para acordar una tarifa. También tenemos problemas que aquí en Tucumán es más caro el gasoil que allá en Capital. Ese tema lo está hablando la Cámara. Nosotros como sindicato acompañamos a la medida. Bueno, eso es lo que por ahora se está propagando con voluntad propia del transportista. Señor, usted acaba de hablar de los industriales. Los industriales son los que reciben los productos que ustedes llevan con los camiones. ¿Qué pasa con esa tarifa? ¿Está por abajo de la media nacional? El tema de la caña, que en una mesa se sentó el señor Ferro, el único que representó a todos los industriales. Entonces nosotros pedíamos que se sienten todos, los que tengan interés en esto. Nosotros tenemos el problema del gasoil y eso lo saben bien. Y para poder trabajar tenemos que cargar un gasoil de 220 pesos. Entonces las tarifas han quedado muy abajo. Hablamos del arranque de la caña y todo lo demás. Entonces, hoy actualmente algunas empresas nos llevan obligados en la desesperación de trabajar. Y eso está afectándonos a todos. Entonces tenemos que salir a manifestarnos a la protesta. Esperamos que el gobierno ha hecho todo lo posible, le aclaro. El gobierno desjunta las partes. Pero hay partes que no se presentan. No se presentan. Sergio, ¿te está escuchando? ¿Su nombre, señor? César Rearte. César Rearte. Te está escuchando el señor César. Sergio, si querías hacer alguna consulta. No, simplemente para preguntarle a César a cuántos trabajadores representan, cuántos están nucleados en este sindicato que él nos comentaba. Sí, nosotros estamos en proceso. Una buena parte del cereal tenemos en el sindicato. Porque nosotros hacemos más cereal. Y bueno, y de ahí se estamos sumando a otra actividad de más. Bien. Pero aproximadamente, ¿cuántos son? No recuerdo el número porque no tengo exactamente. Ah, bien, no los tiene. Perfecto. Y bueno, usted está viendo todo lo que hacen cereal. Y que hacen la corta de limón también. Que es donde llega más el impacto. Esto es en la corta. En la corta distancia. Claro. Es directo el impacto. Gracias, César. Muy amable. Gracias, Luis. Sí. Bueno, gracias a usted, Sergio. Estamos acá. Vamos a continuar acá. Bueno, nos quedamos ahí, Luis, porque volvemos con vos enseguida. Porque ahora también tenemos que tomar contacto con otra de las unidades móviles sobre esta misma temática en el empalme. Allí está, empalme de ruta 9. Está Eduardo Pol. Contanos, Eduardo. ¿Qué tal, Sergio? Sí, una situación y un panorama bastante parecido al que ocurre donde estaba nuestro compañero Luis, ahí en la ruta 302. Nosotros estamos en la zona que le denominan el empalme. De alguna manera hizo base acá la Asociación de Transportadores de Cargas de Tucumán, quienes han impulsado desde hace tiempo ya esta medida. Recordemos que este paro está anunciado desde hace varias semanas y que fue frenado paulatinamente por distintas reuniones y diálogos que planteó Casa de Gobierno, que planteó el gobernador Jaldo con distintos sectores que son los que en este momento quizás serían los mayores perjudicados en torno a esta medida de fuerza que serían los sectores que están fuertemente trabajando en esta estación que es caña de azúcar, caña por supuesto, transporte de caña y de azúcar también los dadores de carga, como le llaman ellos, que son los contratantes del área del Citrus y del área del acopio, que son productores en muchos casos y son las acopiadoras. Bueno, ellos son según lo que nos viene mencionando Reynoso y que a Reynoso ya está llegando hasta acá, acaba de llegar. Habíamos tomado contacto temprano, uno de nuestros equipos, Luis, tomó contacto temprano con él, pero hoy justamente lo podemos tener de nuevo con nosotros para saber qué, cómo le va Reynoso, qué evaluación podemos hacer de la marcha, de la medida de fuerza, ha habido algún inconveniente, ha habido algún tipo de diálogo abierto o no. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Y bien, todo, hasta aquí toda la protesta pacífica, con mucha concurrencia de socios, afiliados, te puedo garantizar que está el 99% del transporte de Tucumán, está paralizado, con los camiones en su distinto domicilio, en sus distintas empresas, y el resto, bueno, más de 400, 500 camiones aquí en la rotonda y en distintos puntos de la provincia, ¿no? Básicamente, transportan, ¿qué tipo de productos? Y todo tipo de productos, todo lo que es caña de azúcar, azúcar, citrus, cereales, cargas generales. Con ellos fue el primer problema de no poder acordar en el marco esta mesa que se convocó en Casa de Gobierno, bueno, un traslado de este aumento del precio del gasoil a las tarifas del sector. Y así es, como vos decís, digamos, esto trajo el descontento o el enojo por ahí a los colegas, a los socios, al no poder consensuar una tarifa en la mesa de diálogo que tuvimos en Casa de Gobierno con los distintos sectores. Y bueno, al no poder consensuar la tarifa, hicimos una nueva asamblea, y bueno, ha pedido a los socios, ya que la tarifa es oferta y demanda, decidieron ir contra el Gobierno Nacional y pedirle el federalismo, digamos, conseguir el mismo precio de gasoil que se consigue en Buenos Aires, conseguirlo acá en Tucumán, y con eso se resolvería la situación, y bueno, nosotros seríamos competitivos con las tarifas, ¿no? ¿Y cuánto está aproximadamente en Buenos Aires? En Buenos Aires un litro de gasoil de pizarra cuesta 110, 115 pesos, y te están llenando los tanques. Y acá en Tucumán estamos hablando de 140 pesos, y te dan 100 litros. Y si querés más combustible, tenemos que hablar de 200, 230 pesos, que ya eso es inevitable, digamos, no lo podemos pagar, ¿no? O sea que esto, hasta ahora, ¿ha habido alguna instancia de algo, un contacto, alguien que está proponiendo algo sobre este pedido? Y hasta el momento no, hasta el momento no se presentó nadie del Gobierno Provincial, ni del Gobierno Nacional, y de ninguna entidad privada, ¿no? ¿Cree posible retornar a un gasoil de 110 pesos? En algún momento estuvieron en una mesa de negociación donde dijeron que ya no existía ese gasoil. A ver, de existir existe, pero bueno, como te digo, todo depende ya del Gobierno Nacional, que lo quiera hacer federal al país, porque no puede ser que la región norte tengamos un precio elevado a comparación del centro y sur del país, ¿no? Bien, entonces ante estas respuestas podemos entender que van a quedar, van a permanecer, dijeron que era por tiempo indeterminado, hasta tener alguna respuesta, y al parecer todavía no la hay. Así es, acá los socios y los afiliados están decididos a estar por tiempo indeterminados. Uno, dos, tres, cinco, diez días, lo que hagan falta, hasta que encontremos una solución, ¿no? ¿Esto alcanza o se ve afectado en alguna medida otro tipo de transporte, de mercadería, o que viene de larga distancia? Y no, porque si vos filmás, digamos, vas a ver que es libre tránsito. Aquí circulan lo que quieren circular, entran normalmente a la provincia. Aquí lo único que están en la medida, en la protesta, son los socios, los afiliados, los que están de acuerdo, digamos, a la protesta, ¿no? ¿Hubo un camión atravesado que en algún momento generó algún problema? ¿Están sumados a esto varias asociaciones? ¿Cuántas son ustedes? Nosotros somos solo, ATC Tucumán es la única, y están haciendo otra medida de esfuerzo, otros sectores que creo que son la gente cosechero de limones, y creo que ese sector en la mañana de hoy atravesó un camión, pero bueno, creo que ya lo sacaron. Pero nada que ver con ATC Tucumán. Ajá, la idea de conseguir este gasoil, o conseguir que se abonen las tarifas con los valores nuevos de gasoil que están vigentes, al parecer, sería, sigue siendo el norte del objetivo. Así es, es lo que estamos pidiendo, digamos, que se comunique a alguien del gobierno provincial o nacional, y que bueno, tratemos de conseguir, como te dije, el combustible al mismo precio que se consigue en Capital Federal. Reynoso, muchísimas gracias, vamos a estar en contacto, y a seguir obviamente de cerca lo que es esta medida. Un momento, recién cuando Reynoso decía, no se ha llegado hasta aquí ningún funcionario provincial, nacional, ¿tampoco hubo una llamada por parte del gobernador Jaldo, de su entorno, que se encuentra en Buenos Aires, haciendo gestiones sobre este tema? A ver, se lo consultamos. ¿Alguna llamada del gobernador, gente de su entorno, para dialogar con ustedes? Hasta el momento ninguna llamada, ni del gobernador, ni del ministro, pero nadie a nivel provincial, nadie. De nivel provincial, nadie, Sergio. Sí. Nos confirma, obviamente, y ratifica lo que él mismo está mencionando, que no han tenido conversaciones. Y lo último, me queda la duda, porque recién lo escuchamos a Randis, que dice representar a la Cámara de Transportistas de Tucumán, ¿es una entidad no reconocida? Porque Reynoso decía que son los únicos. ¿El sindicato? Ajá. Ajá. A ver, se lo consultamos. ¿Están sumados a la medida? ¿El sindicato? Nos decía, ellos son una entidad reconocida, ustedes lo reconocen como tales, como transportistas también. ¿El sindicato de camineros? Claro. No, el sindicato de camineros no tiene nada que ver acá, digamos. No con ustedes, pero están juntos en la protesta. No, no, el sindicato de camineros no está con nosotros. Ajá. Sino que ellos también hacen... El sindicato de camineros es lo que afilia, digamos, a los conductores de camiones. Conductores. Claro, nosotros somos la Cámara de Transportes, donde afiliamos a los dueños de camiones. Ajá. Camioneros no tienen nada que ver en esta medida. Ajá. Aparte está, este, propietarios de camiones. Después, en la medida también hay propietarios de camiones, que son, digamos, autoconvocados, y un centro de camioneros, que se están afiliando los transportistas en un centro caminero que se está armando, digamos, en la provincia. Bueno, ¿el sindicato se ha sumado a la medida? No, no, el sindicato no se ha sumado a la medida. Ah, no se ha sumado. El sindicato no está en la medida de esto. Pero está también en otro corte de ruta. En otra ruta, apostar en otra ruta, tengo entendido, ¿no? No, no, el sindicato no tiene nada que ver. No, así nos explica, claro. La parte gremial no tiene nada que ver con la medida. La parte gremial, Sergio, nos explica que no tiene nada que ver con esta medida que tiene que ver con, si los transportistas con los propietarios de las unidades, con los que, bueno, obviamente tienen que pactar las tarifas por los fletes y que, cuya negociación, de alguna manera, no ha prosperado en los términos que, según nos han explicado, viene demandando la actualización de las tarifas en base a los incrementos que el gasoil, el combustible está presentando. Y esto, bueno, ha llevado a que, si no se puede avanzar con la modificación, el aumento, la corrección de las tarifas, entonces demandan que el Estado proporcione un gasoil al precio que tenían de las tarifas del año pasado, que estarían en 110 pesos por litro, como estarían teniendo en este momento transportistas de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal. Gracias, Eduardo. Chau, hasta luego.